...y también la presencia del amigo Luis Castillo que estará montando el Paisano. La segunda puerta ya se encuentra abierta. Ahí está mis amigos el siguiente participante. Otro chavo que también está cayendo. ¡Vamos pues! ¡A la rosa de Gran Queral! ¡Vamos con ustedes! Desde San Luis Potosí hasta Norte Carolina. Quiero mandarle un saludo a unas personas muy finas. Para los hermanos Torres, personas muy distinguidas.